Música ¿Sabes qué hermano? Dime dijo Ya estoy harto de trabajar en el monte Harto de andar las uñas llenas de tierra Harto de comer frijoles Harto de que me piquen los zancudos Me voy para el norte a trabajar ¿Te vas para el norte? Si, me largo ¿Y quién te dijo a vos que la pobreza depende del lugar donde estés? Donde quiera que vayas Aún sé en el país más rico del mundo Si vos tenés mente de pollo Mente de fracasado Sin visión, serás un miserable ¿Cómo crees que va a ser lo mismo? Estás agarrando migajas aquí En virtud de estarás agarrando muchos dólares, dólares Muchos dólares El problema tuyo no es el dinero Sino la mente que tenés Entre más dinero tengas, más tonto serás Pues ahí va de ti, yo me largo Regresa hombre La tomatera va bien Haceme caso hombre Va a estar buena la cosecha Sin duda Que nació para bruto No tiene enderezo Mejor me quedo en mis tierritas Picado de zancudo Pero con la fe De que aquí Dios me va a sacar adelante Y comiendo esta delicia Adiós hijito Que el señor te me cubre En ese camino hijito Ay hijito Me vas a hacer mucha falta Hijito Por el amor de Dios Gracias por tus bendiciones mamá Cuídate hijita Por ese camino Cuídate Escúchame Te prometo Que voy a mandarte muchos dólares Para que construyas Una casa más grande Puedas comprar tierras Y vamos a tener mucho ganado mamá Te lo prometo Te amo madre Está bien hijito Cuídate Por el amor de Dios Cuídate Adiós mamá Cuídate hijito Cuídate Cuídate hijito Por el amor de Dios Cuídate Cuídate hijito Cuídate hijito ¡Gracias! 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 Así está bien. Te voy a dar el pago de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esos dolaritos, papá, voy de party con una vieja. ¿Me acompañas, viejito? No, hermano, lo siento, pero necesito mandar una remesa para mi país para construir una casa con mi viejita. Bueno, ahí va de ti. Nos vemos. Dale. 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 Bueno, hermano, aquí te dejo. ¿Y eso? Es mi casa. Esta es la casa que construí con las remesas que mandé. Buenas cholas. Esta es tu casa. Madre, soy Pedro, tu hijo. Pedro. 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 Hijo mío. Qué barbaridad, hijo. Cómo vienes. Peor como te fuiste. Bien fregado. Nunca mandaste nada, ni tan siquiera un dólar. Las promesas que me hiciste. Que me ibas a construir una casa. Que me ibas a dar tierra. Que me ibas a dar ganado. Fueron puras palabras esas. Si no fuese por tu hermano, ya me hubiera muerto del hambre. Pero pasa adelante, que hay que ser frijoles, tengo para darte. Gualpe. Pero también hay que sentir el 무서게. No de ese asado. No de ese naturaleza. No thanme. No creo. Te falta una parada que me ibasis a mí y a mí y a mí. No de eseё. No. No. Les dem Manượng. Yo la hacer fe. Mamá, vengo para que vayamos al médico. ¿Ya viniste, hijo? Sí, mamá. ¿Cómo estás? ¿Quién está ahí? Tu hermano. ¡Hermano! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Eh! Gusto verte, hermano. ¡Veniste, hermano! ¡Qué bueno verte vivo! Gracias, hermano. ¡Y qué fregado venís! Te dije que no depende del país donde estés, sino de la mentalidad. Venís más fregado que como te fuiste. Y en estos arrabales, como tú le llamas, aquí me prosperé, me compré una hacienda, me compré 400 cabezas de ganado y me ando moviendo en esa truquita. En estos arrabales, me he ido muy bien, porque la pobreza está aquí. Mamá, vengo por ti para que vayamos al médico. Ah, otra cosa. Si ocupas trabajo, llegaste a la hacienda. Puede ser más ahorita de postrera. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.